Guitarrita Melodía, entona tu melodía Las penas hay que olvidar Las penas hay que olvidar Guitarrita, guitarrita Guitarrita, guitarrita Hecha por buen carpintero Hecha por buen carpintero Acompáñame a buscarlo Acompáñame a buscarlo ¿Quién será mi amor primero? ¿Quién será mi amor primero? Y nos vamos saludando Para las hermanas Martina, Juana y María Ramos Tazira Por Lima, Perú Vamos Jaiver es el Perú Guitarrita, guitarrita Guitarrita, guitarrita Cantarás noche y día Cantarás noche y día Percy Figueroa por Sorochuco Por dietas de carnavales Por dietas de carnavales Con tu linda melodía Con tu linda melodía Con tu linda melodía Vamos Héctor Alba és mi amor primero Guitarrita, guitarrita Tu eres la única esperanza En las buenas y en las malas Tu me das tu confianza Guitarrita, guitarrita Tu eres la única esperanza En las buenas y en las malas Tu me das tu confianza Y como baila Martín Vera, el consentido hay San Marcos Guitarrita, guitarrita, tú eres la única espera En las buenas y en las malas, tú me das tu confianza Guitarrita, guitarrita, tú eres la única espera En las buenas y en las malas, tú me das tu confianza Y baila, baila, Javier Quispe, por Sono Líder Producciones Eso, 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 eso sí